esta mujer que van a ver a continuación agrede agentes o trata de agredir de atacar de manera ofensiva agentes de la policía nacional y agentes del cuerpo de bomberos miren las imágenes esta mujer que ven acá luego de que incendió una propiedad tengo entendido que esto sucedió en san pedro de macorís luego de haber incendiado una propiedad le prendió fuego con gasolina había intentado hacerlo antes y había sido detenida en esta ocasión cuando logra prenderle fuego que los moradores de la comunidad los comunitarios lograron sofocar el fuego en conjunto con acción de los bomberos entonces agarra un machete y nadie se le puede acercar y nadie se le puede pegar porque ella es rambo con un machete en la mano ella es john wick versión femenina y nadie puede tocarla lo curioso del vídeo es que en ocasiones los policías con sus armas de reglamento desenfundadas cuando tratan de acercarse cuando tratan de decirle calma te vámonos suelta el machete ella rastrilla el machete en el piso y en ocasiones le lanza o se le va arriba como que los va a atacar y los policías le salen corriendo como si se tratara del juego del gato y el ratón en el que ellos son los ratones y usted quiere que le diga algo yo no culpo esa accionar de los miembros de la policía nacional yo no culpo yo no culpo esa accionar de los miembros del cuerpo de bombero porque tocar a una mujer en este país es muchísimo peor que tocar a un niño es mucho peor que tocar un minusválido es mucho peor que tocar un envejeciente el que toca a una mujer aunque se lo merezca porque en este caso ella el sometimiento no iba a ser suave no iba a ser bonito no iba a ser toma una flor suelto el machete tomo la flor me voy con ustedes no iba a ser así el uso de la fuerza es parte del entrenamiento parte del protocolo parte de la ejecución parte del día a día de los cuerpos que están diseñados para poner orden público el uso de la fuerza la policía no escatima no lo piensa dos veces para someter de fuerza bruta a cualquier hombre que haga algo inferior a eso un hombre que tenga una piedra en la mano un hombre que tenga una botella en la mano le va mal si se pone de carretar a la policía con el pecho abierto yo sí ah pero aquí el elemento se trata la diferencia en este en esta situación se trata de que es una mujer nosotros hemos visto a lo largo de los años y cuando digo lo de los años me refiero dos tres cuatro años para acá como hay decenas quizás cientos de casos de mujeres haciendo lo que le dé su gana y no sucede absolutamente nada nosotros vimos el caso viral de la chica que fue y le quemó la casa a su ex novio los vídeos de la cámara de seguridad muestran que es ella porque le prende fuego al apartamento de su ex novio el tipo tiene las notas de voz donde ella le está diciendo te quemé la casa porque tú me dejaste y bla 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 el tipo pone las denuncias pone la querella va a medio de comunicación de entrevistas las emaneces en virales y saben dónde está esa muchacha en su casa igualdad 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 ve por los feminicidios cómo es que queremos que se acaben la justicia cómo funciona nosotros hemos visto casos de la muchacha que cogió una piedra cosa y le rompió la jipeta al marido y le pichó la goma le rompe la jipeta dónde está esa tipa en su casa ahora influencia poder femenino poder femenino y nosotros hemos visto 700 mil casos hay vídeos señores de mujeres volándole arriba hombre y él con la mano atrás y cogiendo galletas cogiendo trompadas cogiendo galletas y en una clase así le da un empujón en la tipa cae por allá y el tipo está preso entonces la justicia cuando se trata de una mujer es como si fuera ciega es como si pero no ciega para aplicar justicia manera correcta sino ciega para no ver el hecho sucedido entonces eso policía ninguno se atrevió a agarrar esa tipa y darle un suple porque si uno de ellos agarra y le da un suple el vídeo que se hace viral y ustedes lo pueden apostar el vídeo que publican en los periódicos en todos los lados es el del policía dándole un detrayón y se acabó y ahí salen la generación idiota de hoy y la generación de focas y de chimpancés de hoy en día el policía trae una mujer trae una mujer trae una mujer y se ignora el preámbulo se ignora lo que provocó dicha acción de fuerza y tuviéramos hoy pidiendo la cabeza y linchando de manera pública de manera en las redes sociales a un policía por someter a una loca que está amenazando la comunidad con un machete en la mano es este el mundo que nosotros queremos es esta la sociedad que nosotros le estamos dando a heredar a nuestros hijos usted como mujer sea sincera usted se siente bien sabiendo que la ley para uno si funciona y para el otro no funciona delante mío delante mío una magistrada le dijo a un compañero que yo la acompañé a la vista yo fui con él seguidor del ministerio de los hombres donde la muchacha su novia o su ex novia le saca un cuchillo le tira par de veces lo esquiva él me llama invicta está pasando tieto ya yo tenía tiempo diciéndole a ese huevón sal de esa mujer que te va a fracasar por ella cuando nosotros yo le digo a él tú tienes que poner la querella en la fiscalía la tipa le había mandado notas de voz diciendo me voy a dar una pared me voy a dar una pared voy a decir que tú me dices cuando yo voy con él a la vista en la fiscalía que él todo lo que tiene en el celular fue considerado inamisible porque eso tiene que pasar por aquí departamento que pruebe si es la voz de ella y que eso es un laboratorio pero por ahora estando aquí claro que sucede que ella me sacó un cuchillo y me tiró y la otra magistrada que quisiera recordar el apellido yo sé que se llama catherine algo en gafre le dice delante de mí solo viví yo al demandante al que está citando la muchacha llorando yo temo por mi vida fui yo que puse la querella déjeme explicar por qué yo puse la querella cállate te dije que te calle cállate pero magistrada yo tengo derecho de expresarme si vuelve a hablar te meto preso fulano cueva qué sé yo quién policía si vuelve a hablar te meto preso y tú dices pero dios mío y esa es la justicia a la que nosotros los hombres estamos acudiendo aquí está este muchacho que yo creo que se llama junio el solano que va a salir esa entrevista al ministerio del hombre lo quiero traer acá para que ustedes vean ese caso lo entrevistó el periodista neudi santos una entrevista como de una hora lo hizo a neudi señores donde ese tipo la ex esposa de él le ha puesto 15 demanda y él tiene nueve sentencias favorables de él y tres que están ya en términos de finiquito y cada vez que ella se inventa un cargo va y le pone una demanda y a él lo van a buscar preso 15 veces señores y los hijos se le escapan a ella se van para la casa del papá él coge y va y lo entrega ella va y dice se robó los muchachos los muchachos son grandes 14 16 años y dice nosotros papi no nos ha raptado nada lo que pasa si no queremos estar con mamita loca y como quiera lo han declarado y que tiene problemas psiquiátricos dijo un fiscal que él tiene problemas psiquiátricos sin que nunca lo evaluaron juez perdón sin que nunca lo evaluara un psiquiatra un psicólogo y esto y lo otro y este ese muchacho pierde su trabajo en el banco desacreditado 15 procesos judiciales 4 años de su vida visitando un tribunal una corte casi todos los días y esa es todo porque porque le descubrió a ella cinco infidelidad y la dejó y él tiene las notas de voz señor él tiene los vídeos él me enseñó eso en su teléfono y yo no lo puedo creer donde en su casa tan de que yendo a llanar y a buscar los presos en orden de reto y él grabando los ficales y una fical diciéndole si no borra ese vídeo te va a ir mal si no lo borra te va a joder y él tiene eso en su poder yo lo quiero traer aquí a falla para hacer una entrevista aquí para que él muestre todo eso aquí entonces nosotros los hombres quién es que no defiende miren donde esos policías ustedes se imaginan que una que esa mujer le dé un machetazo a un policía en un brazo o que esa mujer le dé un machetazo a un policía en el cuello y lo mate o que esa mujer le dé un machetazo a un policía en la cabeza en una oreja en la que le ocasione un daño a un policía a un muchacho un padre de familia sirviéndole a la patria sirviéndole a la nación y mira que son hombres que no son abusadores porque un tiro en una pierna no le dieron un tiro en un brazo no le dieron no no forcejearon cuerpo a cuerpo con ella vean el vídeo y no es porque sintieron miedo de ti mi amor tú no eres amenaza para nadie es porque tú eres mujer y se acabó y a la mujer hay que protegerla como si fueran parapléjica como si fueran discapacitadas hay que tratarla como si como si como si como si tuvieran algún tipo de discapacidad neurofuncional neurofísica como si tuvieran alguna condición especial y ese es el trato que hay que darle en todo en todo cuota de género aquí porque si si hay que reservar aquí van a entrar los bomberos prueba más fácil para que puedan entrar van a entrar la policía prueba más fácil para que puedan entrar la policía entraron a la guardia no la manda se yoca para la calle a la policía no la manda se yoca para la calle por la dígita en un teclado y todo más fácil y todo más fácil y todo más fácil y ante la no existe la igualdad ni la equidad tampoco existe suelten ese discurso en banda no lo mencionen más yo recuerdo una ocasión que un vecino donde yo vivía en un residencial la esposa constantemente le pegaba ella le pegaba la arruñaba nosotros siempre escuchábamos los gritos de ella y él pero que cálmate 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 y yo que me hice pana de él y hablábamos con él siempre los vecinos si quizás el mía me dio celosa medio agresiva medio violenta un día cuando empieza el pleito que él le está diciendo pero fulana cálmate pero fulana no me voy a calmar tú eres un perro así que hay que hacer de ti un vecino mío y yo decidimos llamar a la policía cuando nosotros llamamos al 911 eso fue antes de la pandemia yo le expliqué a la chica al 911 es la mujer que está agrediendo al hombre o sea traté de ser repetitivo en eso y lo repetí lo repetí lo repetí si señor no se preocupe cuál es la dirección a tal sitio residencial tal apartamento tal rapidísimo señores efectivo el 911 a los dos minutos llegaron dos guaguas de la policía dos motores avión ambulante una cosa un aparataje de película nosotros toditos salimos a darnos la movie de cómo van a meter presa a esa maldita loca ¿sabes lo que hizo la policía? se lo llevó preso a él y yo salí donde el comandante y le dije comando yo fui el que llamó y él es la víctima y la misma mujer estaba diciendo soy yo la que le doy dando soy yo la que le doy suéltalo que sea mi marido que sea mi marido que sea mi marido y los policías dijeron el que va a preso es él ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? porque es el procedimiento esas son las instrucciones que nosotros tenemos no explicaron los comandantes entonces las mujeres tienen un cierto grado de impunidad tienen un cierto grado de protección legal tienen un cierto privilegio y es como que tú le des un arma a alguien o una ventaja a alguien y no la utilices un comodín el que tiene una ventaja en un videojuego en un deporte, en lo que sea si es legal y a ti te dicen inyectate esteroides para que dé más honrones y no te vamos a cancelar por eso ni te vamos a multar pues tú te inyectas tu esteroides y te pones a honronear la mujer tiene la ley de su favor para hacer este tipo de diablura como esta loca con un machete vamos a darle seguimiento al caso ¿cuántos quieren ustedes apostar a que no es condenada? va a aparecer un psicólogo que ella tenía estrés pues el diablo ese día y que ella ese día tenía la menstruación cruzada con no sé qué y que ella no llegó a agredir a nadie que verdaderamente eso no representaba amenaza ella va a dar una lloradita en el tribunal bling blong bling carapacho ¿y cuánto quieren ustedes apostar? que esa mujer va a estar en su casa miren la esposa del mayor clásico donde le dio como 10 puñalas al mayor y a los 3 meses estaba en su casa y nosotros podemos si nosotros agarramos en todas las redes sociales y nos ponemos a buscar casos y casos y casos de mujeres haciendo este tipo de atrocidades y están en su casa a nadie le importa eso sin embargo ahora mismo aparece una hater el mía y dice invitame en medio y yo puedo demostrar yo estaba aquí en falla grabando mira el video donde yo estaba en falla esa hora y yo me voy a ver una vuelta y no le estoy dando idea a mis haters yo siempre le ofrezco hay 500 para ustedes yo no le estoy dando idea de que quieran inventar conmigo porque yo si verdad que me estoy reguardando de toda la forma del mundo porque este trabajo que yo estoy haciendo yo sé que genera mucho hate mucho yo tengo 24 horas 24 7 mi ubicación registrada en esos dos teléfonos y a veces con los relojes que utilizo para que nadie diga que yo estaba en un sitio siendo en otro y tengo mi casa entera rodeada de cámara de todo en el carro cámara y de todo para que nadie se quiera inventar una cosa conmigo siempre voy a tener constancia y yo no salgo con gente con una seguidora que me invitó me puede invitar al diablo yo no voy a ningún lado yo no me mezclo con nadie para evitar diablura para evitar para evitar falsas acusaciones para evitar creatividad de gente entonces si eso pasa en Estados Unidos que un policía le dice a una persona suelta el arma y esa persona que no va a soltar y le tira a esa persona le hubieran dado más tiro pareciera un colador de todos los plomazos en el cuerpo ah pero se trataba de una mujer hay que dejárselo pasar porque las mujeres son discapacitadas hay que chanciarle toda la diablura y toda la estupidez que hagan y es el patriarcado de hoy en día protección a la mujer por encima del diablo mujeres que matan a sus hijos mujeres que abortan de manera ilegal 6, 7 meses de barrigo un aborto mujeres que le ponen a los hombres a crear muchachos ajenos después de 8, 10 años creando un muchacho 15 años tú descubres que tú no eres el papá y pasan cosas y pasan vainas y pasan cosas y pasan vainas y pasan cosas y pasan vainas y no hay ni una presa por hacer eso hoy en día son más las mujeres que le están pegando a los hombres oigan este dato son más las mujeres que agreden físicamente a los hombres a su esposo a su pareja a su novio que los hombres que le están pegando a las mujeres son más las mujeres dándole golpe a hombres pero yo no sé si hay aquí en este país si hay un caso mándemelo para mantener esa información pero yo creo que aquí no hay un precedente de una mujer discapresada cumpliendo condenas por haberle levantado la mano a un hombre o por haber agredido a un oficial del orden como la loca que acabamos de ver yo soy InvictaManRD suscríbete a este tu canal Faya Miria dale click al botón de like si usted le da click al botón de like en todas mis interacciones en Faya cuando yo vuelva a salir en Faya el algoritmo te va a sugerir el contenido comenta tu opinión si estoy en lo correcto si no si me faltó algo por decir o si tú crees que yo lo que soy un loco hablando pepla coméntalo aquí debajo también déjame tu opinión para mí es importante yo entro a responder a casi todos los comentarios los leo todos dale fuertemente al botón de like suscríbete a Faya estamos casi casi llegando a los 100 mil suscriptores tenemos regalos para los 100 de los seguidores más fieles coño 100 es mucho vamos vamos entre rojo y cazar lo oprimimos pero estamos casi llegando a los 100 mil suscriptores así que suscríbete a este tu canal Faya Media recomienda este contenido con alguien más búscame en Instagram como Indíctame en RD y será hasta la próxima entrega God bless you